Son temas que no se deben de tocar todavía con los menores de edad. Nicolás tiene su vida, sus amigos, niños de su edad. Mi hijo es menor de edad. Erika Buenfil lanza advertencia a la bebeshita. A sus 17 años, Nicolás Buenfil ha comenzado a sacarle canas verdes a su mamá, Erika Buenfil. Luego de que se diera a conocer que el joven le empezó a echar los perros a Daniela Alexis, mejor conocida como la bebeshita. Y así fue como la actriz reaccionó ante la prensa. Ella fue la que habló, yo no tengo nada que decir. Pero, ¿será que le molestó que su hijo le haya lanzado piropos a la chica reality? No, para nada, al contrario, fue y le pregunté a Nicolás. Oye, mi hijita, ¿qué pasó aquí mamá? ¿Qué tiene? Solo la saludé. Según Erika, no hay molestia alguna. Sin embargo, no dudó en dejar en claro que su hijo tiene afinidad con muchas personas, pero ojito con esto, de su edad. Qué bueno, en ningún momento hay ningún tipo de conquista ni nada. Nicolás tiene su vida, sus amigos, niños de su edad. Asimismo dijo estar de acuerdo en que la bebeshita es muy guapa, pero hasta ahí. Y que definitivamente no es candidata para su hijo. Tómala. Este, no quito que ella sea una chava muy guapa, nada más que no tiene nada que ver o nada con la otra. Si la envidia mata. Que en paz descanses, gata. Pero Erika no acabó hasta dejar completa la idea, pues aseguró que está dispuesta a alejar a cualquier mujer que no sea de la edad de su hijo ni de su agrado, ya que Nicolás aún se encuentra bajo su tutela. Y adelante, o sea, ya cuando tenga edad y tenga 21 años, si le gusta la que le guste, pues ya no voy a poder opinar y a lo mejor le pasa. Pero ahorita sí, un consejo de que todavía no tiene edad. Y la cosa no quedó ahí, pues le lanzó tremenda indirecta a la bebeshita, asegurando que su hijo es un menor de edad con todas sus letras. Son temas que no se deben de tocar todavía con los menores de edad, pero no pasa nada. Dejando los puntos sobre las IES, Erika dijo que este tema no le generó mucha molestia, pero debía aclararlo después de tanta polémica. No, no me, ni me enojé vaya, no me importa. Y ahí fue cuando la prensa aprovechó para preguntarle si se considera una mamá celosa por la evidente reacción que vimos. Sí, si me lo maltratan. Sí, si no me lo cuidan, porque sé que es un buen muchacho. Y para cerrar el tema de su hijo, dejó en claro que a pesar de que su hijo sea aún muy pequeño, es consciente que mediante la experiencia va a crecer y madurar. Pero pues la vida solo se va a acomodar él, ¿no? Pero no, voy a tratar de no ser celosa. Finalmente nos comentó si se encuentra disponible para encontrar el amor. Pues sí, pero no. Ya llegará. ¿Eres una exigente, Erika? No, nomás no quiero. ¿Te has suscrito al canal? Activa la campanita para que te lleguen nuestros videos. Trabajamos para ti con amor. El equipo de Me Gusta, pues.